Ante la escasez mundial de guantes, las autoridades de salud del departamento han solicitado a las instituciones y personal el uso mesurado de estos elementos. La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, indicó que para la vacunación contra el COVID-19 no es necesario el uso de guantes. No estamos usando guantes para vacunar, se usa guantes para aplicar un diluyente dentro de una jeringa que debe mantenerse estéril, solamente un par de guantes cada seis personas. A las demás personas les pedimos que se laven las manos. Tenemos además una escasez muy importante de guantes, no hay en el Valle, no hay en Colombia, no hay en el mundo. La secretaria también advirtió sobre el sobrecosto que están teniendo estos insumos. Una caja de guantes que costaba 7 mil pesos se está vendiendo por 60 mil pesos, entonces hemos recomendado a nuestros vacunadores tener un aseo de manos muy importante y no usar guantes. Y les pedimos a la ciudadanía que comprendan que no tienen ninguna infección en el brazo y que el guante no defiende a la persona que recibe la inyección, sino a quien la está poniendo. Cabe resaltar que para otros procedimientos médicos, quirúrgicos y de alta complejidad, sí es obligatorio el uso de guantes. ¡Gracias! ¡Gracias!